Esta semana en el, esta semana en Bungie, noticias, pasemos a ellas, donde vergas está el exótico, vamos allá. Antes de pasar con el esta semana en Bungie, aquí tenemos a Kevin James, que es el líder de disciplina de Sandbox, se ocupa del Sandbox, de dirigirlo principalmente, y es un crack, muy importante lo que dice, y básicamente está retuiteando el tuit de Joe Blackburn, diciendo que básicamente se están tomando la experiencia y estos cambios y estas mejoras muy en serio. Ayer pasamos por ellas al detalle, estamos hablando del regreso de Grieta, de por fin nuevos mapas de PvP, de por fin nuevos modos de juego PvP y cambios realmente importantes. Ayer, como os digo, pasamos al detalle por todos y cada uno de ellos, al menos los que nos comentó Joe Blackburn en Twitter, que no fueron pocos, ¿vale? Pero sí, o sea, realmente se lo están tomando muy en serio, o sea, no paséis esto por desapercibido porque realmente se vienen grandes cambios al PvP. Por otra parte, este no lo mencionamos, fue un poco más tarde que lo comentó, ¿vale? Pero en cuanto a Gambito, dicen que tampoco pasará desapercibido, ¿vale? En lo que vienen a ser cambios a largo tiempo, ¿vale? Dicen que están trabajando en nuevos mapas, ¿vale? Y que actualmente están probando, es decir, están jugando nuevas cosas y cambios a la fundación de Gambito, ¿vale? Cambios que se vienen, por cierto, en temporada 16, nos dicen. Se están centrando en cambios a la economía de munición pesada, en cuanto a la lucha contra el jefe final, el Primeval, y también en cuanto a la cadencia y el poder de invasión, y más, ¿vale? La verdad, se vienen muchos cambios al Gambito, también, PvVP, para temporada 16, y bueno, en 15, de hecho, van a llegar algunos cambios, pero parece que se lo están tomando en serio también lo de Gambito, y que en la 16 también se vienen bastantes mejoras. Esperemos que continúen con ello. Por otra parte, os dije que Bungie está buscando a un montón de nuevo personal, ¿vale? Y es increíble, o sea, lo han actualizado y es que siguen buscando a muchísimos más trabajadores de lo que esperamos. No os podría confirmar ahora si están duplicando la cantidad de trabajadores que tienen, pero os recuerdo que como mínimo han duplicado el tamaño del estudio actual que tienen en Bellevue, Seattle, y también están abriendo nuevas oficinas en Amsterdam, ¿vale? Además de la otra serie de cambios que nos comentaron, ¿vale? Y su plan de expansión para este 2021, 2022 y en adelante. Y es que no es ninguna tontería, o sea, se van a poner las pilas con Destiny 100%, y ahora, no todas estas carreras son para trabajar en Destiny, no todas, ¿vale? Están trabajando como mínimo en Mater, y se sospecha que hay al menos algún que otro título, pero estoy muy seguro de que muchas de estas van para Destiny, y bueno, de hecho, lo destacan, o sea, está confirmado, ¿vale? Que muchas de estas son para Destiny, y como os digo, esto es realmente increíble, es decir, se están poniendo muchísimo las pilas, y como os digo, esto no es nada que pasar por desapercibido, es muy importante. Y ahora, antes de pasar ya a esta semana en Bungie, por lo que tengo entendido, van a hablar de habilidades, y es que lo digo porque aún no han salido las noticias, ¿vale? Ahora pasaremos a ellas. De cualquier modo, además de eso, también os digo, los cambios de ayer fueron, o sea, los que mencionó en Twitter Joe, fueron realmente importantes, o sea, fueron más importantes que en esta semana en Bungie, si no los mencionan aquí, ya os digo que es muy importante que os chequéis el vídeo de ayer, ¿vale? Y al margen de todo eso, sí, o sea, llevamos toda la pinche temporada con el error del chat de escuadra, hay gente que me lo sigue diciendo, y es en plan, sí, o sea, en el chat de escuadra, después de irte de una escuadra, puedes seguir viendo los mensajes de dicha escuadra, ¿vale? Hay uno, hay ese error, ¿vale? Ese bug lleva ocurriendo desde el principio de temporada. Creo que Bungie no ha llegado a responder a ello, quizás ha dicho que lo está investigando, pero definitivamente no lo ha resuelto, así que a ver si se ponen las pelas con ellos. Ojalá digan algo ahora en el esta semana en Bungie, y hablando del esta semana en Bungie, ahora sí, vamos a pasar a ello. Ahora, en el esta semana en Bungie tenemos grandes cambios, tenemos cambios a Stasis, pero lo más importante son los cambios a las subclases de luz. Antes que nada, por cierto, mencionan lo que os he comentado sobre el hilo de tweets de Joe Blackburn explicando los cambios al PvP, y no los describen aquí, lo cual me parece un fallo, porque hay gente que no está al tanto de Twitter, ¿vale? Y de mis vídeos, es en plan, si no lo estás, suscríbete, ¿vale? Porque como veis, hay cosas que te puedes perder. De cualquier modo, pasa Eric Smith, ¿vale? Que es diseñador del gameplay de combate de Destiny, y nos explica algunos cambios que va a haber. Uno de ellos es que van a separar las acciones de Melee. Es decir, que en lugar de acuchillar si tienes a un enemigo cerca, o decidir lanzarle el cuchillo solar, si es que eres un cazador y tienes el cuchillo, podrás decidir si acuchillarle o lanzar el cuchillo, en lugar de acuchillarle si es que está muy cerca tuyo, ¿vale? Es decir, que habrán melees por separado. Además también de un automelé, que vendría a ser el sistema que tenemos actualmente, ¿vale? Que si está muy cerca, pues lo acuchilla, y si no, si está suficientemente lejos, pues le lanza el cuchillo. Del otro modo, de este nuevo modo, pues tendrás que elegir si golpear con el cuchillo normal o esa otra habilidad, es decir, ese otro comando, ese otro botón, dependiendo de si juegas en consola o en PC, que te permitirá hacer la habilidad de Melee del personaje. Luego también tienen pensado hacer algunos otros cambios a largo plazo a las habilidades, y en cuanto a los de temporada 15 en particular, porque habrán más en adelante, pero hablando de los de temporada 15, tenemos muchísimos cambios, o sea, grandísimos cambios. O sea, empezando por Stasis, ahora los enemigos que se han congelado desde el aire podrán empezar a salir de Stasis. Es decir, actualmente tienes que esperar a caer, ¿vale? Para empezar a liberarte de la Stasis, ahora podrás empezar a liberarte desde el aire. También han reducido la animación en la que rompes la Stasis, es decir, que si te congelan y rompes la Stasis, te liberas, pues será más rápido, al igual que la transición de la cámara. También, por otra parte, han diferenciado, bueno, van a diferenciar la forma en la que te congelan por largo tiempo o por corto tiempo. Es decir, las supers, por si no lo sabéis, congelan durante más tiempo que otras habilidades. Entonces, si te congelar una Super, por ejemplo, se verá diferente visualmente, ¿vale? Supongo que será más notable que te haya congelado una Super en lugar de otra cosa. Ahora, en cuanto al deslizar, en todas las clases, al deslizar perderemos menos 20 de estabilidad. En cuanto a las escopetas, ganarán un más 15% de dispersión. Es decir, que será un disparo más extenso, ¿vale? Con un ángulo aumentado. Y también tendrán un 1,5 más de flinch, ¿vale? De el temblor que recibes cuando te disparan. Así que, sí, no habrá que deslizar tanto, supongo. Veremos cómo se notan esos cambios. Ahora, vamos a pasar a cambios, empezando con Titanes. En cuanto a la barricada Rally, que es la barricada corta, que no se suele usar, han hecho unos cambios para que se use más. Han aumentado en más 30 la estabilidad, si usas esa barricada, si estás detrás de ella, en más 10 el alcance y en menos 50% el flinch, ¿vale? Que es cuando te disparan, el temblor no, pues menos 50% es un gran aumento, la verdad. Luego, por otra parte, todas las barricadas causarán más daño a la gente que se mueva rápido. Ya sabéis, hay mucha gente que entra rapidísimo en una barricada para cargarse al Titan que hay detrás de ella, con la escopeta o lo que sea. O sea, pues ahora causarán más daño, supongo que te bajarán el escudo más rápido y será básicamente imposible evitar que te quite toda la salud, salvo, pues eso, no te va a matar, ¿no? Pero te dejará ahí sin salud. También, aparentemente, van a aumentar el tamaño de la barricada hacia abajo, ¿vale? Para que, depende de qué ocasiones, depende de dónde sitúes la barricada, si hay algún espacio donde te pueda colar una granada por debajo o lo que sea, pues ya no funcionará, ¿vale? Porque la barricada se extenderá por debajo también. Bien, ahora pasando al Titan gigante en particular, en cuanto a Crioclasma, al tenerlo equipado, ahora puedes fragmentar cristales y enemigos congelados, ¿vale? Simplemente por deslizar con ello. Luego también han aumentado la duración del efecto visual que notifica a los jugadores de que Crioclasma está preparado, ¿vale? De un segundo a 4,5 segundos. Luego, en cuanto al asalto de Shiver Strike, ahora no recuerdo que era Shiver. Bueno, si tienes el Titan gigante, ¿vale? Pues el golpe de melee especial que tiene, ¿vale? El asalto, pues básicamente han aumentado la velocidad de movimiento en 25%. No sé por qué bufean estas. Y luego, en cuanto a Whisper of Rhyme, se traduce como Susurro de Escarcha, pero como lo estoy traduciendo todo del inglés, pues hay veces que en el español le ponen otro nombre. De cualquier modo, en cuanto a Susurro de Escarcha, pues han arreglado un error que hacía que el sobre de escudo, que se le da por tener ese fragmento, no estaba escalando la resistencia al daño de precisión correctamente, ¿vale? Ahora básicamente funciona bien. Ahora vamos a pasar a cambios a subclases de luz, chavales. O sea, lo que esperamos es que se hace en la vida. Y la verdad, hay muchísimos buffs. Hay algún que otro nerf, pero la mayoría son buffs. Vais a flipar. En cuanto a... Vamos a empezar con Titanes, ¿vale? Vamos, continuamos con ellos. En cuanto al Quiebrasoles, el árbol de la mitad, la rama de la mitad, es decir, la subclase de la mitad de Quiebrasoles, han aumentado el tiempo en el que el martillo que lanzas, ¿vale? Con la habilidad de melee explota, ¿vale? Y en lugar de explotar en 6,5 segundos dura 10. Así que tienes más chance de recogerlo. También han aumentado el daño de esos martillos contra combatientes en PV en un 50%. O sea, es realmente notable. Si traes esa subclase, más te vale lanzar de martillos a esos combatientes poderosos. Luego, pasando al Titan Asaltante, tanto la rama de arriba como la rama de abajo, en cuanto a los puños de Havok, han aumentado la detonación del golpe, ¿vale? Del radio en un 14%. También han reducido la caída de daño de este golpe, ¿vale? De este slam. Y también han reducido la activación de este ataque, ¿vale? El coste de activación de un 21% a un 18%, ¿vale? Así que más capacidad para los puños de Havok. Ahora, en cuanto a la rama del medio del Asaltante, en cuanto a anulación e inercia, lo estoy traduciendo literalmente, ¿vale? Ahora no recuerdo cómo se llamaba en español en el juego, pero anulación e inercia, la habilidad de la super asaltante del medio del Titan. Pues, básicamente ha aumentado la duración de 4 segundos a 6 segundos, y también desliza sobre un... Bueno, sobre munición. Ahora, básicamente, te dará más 20% de energía de melee. Así que si ves munición, desliza sobre ella, bro, porque te merecerá la pena. Ahora, en cuanto a la rama de arriba de Titan Centinela, han aumentado el daño que tomas de los jefes de 0,25% a 7. Literal, 7. Si tienes 0 resistencia, ¿vale? Si aumentas tu resistencia al máximo, puedes llegar a llevarla a 0,25, igual como está actualmente, ¿vale? Pero ahora, la resistencia de esa super dependerá mucho de la resistencia que tengas equipada como estado. Pasando a cazadores, en cuanto a Revenant, ¿vale? Es decir, hablamos de la super de cazador de Stasis, ¿vale? Básicamente, han aumentado el movimiento de esta super en un 20%, supongo que las lanzará más rápido, ¿vale? Y también, la tormenta se parará cuando toque a un jefe, es decir, que se pondrá ahí a causar red de PSG, lo cual es genial, ¿vale? Luego, en cuanto a las hojas marchitadoras, de nuevo, los he traducido literalmente, han aumentado la velocidad del proyectil y también el traqueo, es decir, la búsqueda de enemigos en un 10%, ¿vale? Si no me equivoco, estamos hablando de las estrellas ninja. Ahora, pasando al cazador solar, ¿vale? Al disparo solar, en cuanto al del centro, por cierto, el truco del cuchillo ha aumentado la duración de la quemadura por el cuchillo de 3 a 4 segundos. No es que sea mucho, pero probablemente se cargará más de uno en PVP, debido a ese cambio. Luego, en cuanto a la rama de arriba del disparo solar, ¿vale? El cazador solar, en cuanto a los 6 disparos, han aumentado la caída de daño. De hecho, no, perdón, la han mejorado, ¿vale? Ahora empieza en 25 metros en lugar de 20. Con eso, quieren decir que los disparos solares de esos 6 disparos, siguen causando daño a partir de 25 metros. Y luego, a partir de 25 ya empieza a caer, si están más lejos. No causa tanto daño. Luego, en cuanto al jinete de arco, la barra de arco en particular, ha aumentado la duración de la super pasiva, sin golpear, de 16 segundos a 20 segundos. Así que será mejor para perseguir a los enemigos. También han aumentado el radio del golpe heavy, ¿vale? Del golpe pesado de 5 metros a 6 metros. Han aumentado el daño contra combatientes PV en un 33%. Y es importante, o sea, es pues un tercio, ¿vale? Que causarás más de daño a los enemigos en PV. Luego, en cuanto a la rama de arriba de jinete de arco, en particular, han aumentado la duración de 8 a 10 segundos del alcance letal. Y en cuanto a la rama del medio en particular, de jinete del arco, la oleada iluminadora, ahora causa más daño con asalto tempestad, ¿vale? Que básicamente activa esa oleada iluminadora. De nuevo, lo estoy traduciendo todo literal, ¿vale? Es un poco putada que no lo traduzcan antes, ¿vale? Pero... así es. Y luego, también por otra parte, el temporizador ahora puede ser extendido si causas daño con cualquier arma. Básicamente podrás aumentar la duración de esas habilidades causando daño con armas, lo cual es genial. Ahora, pasando al acechador de las sombras, ¿vale? En particular a las hojas espectrales han reducido la reducción de daño de la super de un 52% a un 47%. Básicamente será un poquitín más fácil matarlos, supongo. Y es un poco de esperar, ¿no? Porque esas eran de las más difíciles de matar. Además, eran difíciles de alcanzarles. También han reducido adicionalmente el DR cuando están invisibles de 5% a 3%, ¿vale? Que supongo que será el DR. No recuerdo exactamente cómo se traducía. Creo que era el daño directo que recibías. Bueno, habrá que ver. Supongo que tendrán más posibilidades de sobrevivir cuando estén invisibles. Y finalmente, pasando a hechiceros, empezando con los de Stasis, ¿vale? Ahora la super de hechicero de Stasis causa daño contra supers a corto alcance, ¿vale? Es decir, han reducido, de hecho, el daño a corto alcance. Ahora, los hechiceros tienen que congelar y luego fragmentar dos veces para derrotar a cualquier super en movimiento, básicamente. Tanto a los martillos, como al asaltante con los puños de Havok, como al titán centinela, como a la distorsión nova, los jinetes de arco, todo. Cualquier super en movimiento será más fácil de derrotar. Con esa super en particular. Actualmente la congelas y la destruyes de una, básicamente. Así que, pues, ahora tendrá que ser de dos. Luego, por otra parte, en cuanto a la rama de arriba del hechicero solar, han hecho bastantes cambios. En cuanto al fuego celestial, han reducido el ángulo, ¿vale? De traqueo, ¿vale? Básicamente, no será tan fácil seguir a enemigos a menos que los hayas apuntado bien. También, ahora, la proximidad de detonación, ¿vale? Del fuego celestial va cayendo por el tiempo, ¿vale? No será tan fácil que funcione, ¿vale? Dependiendo de cuándo lo hayas lanzado. También la detonación ha sido reducida por un metro, ¿vale? Y la caída de daño ha sido aumentada en distancias cortas, ¿vale? Así que sí, han nerfeado bastante ese ataque en particular. En cuanto al esquivar de Icarus, ahora, os, bueno, básicamente ahora tendréis un esquivar de Icarus cada cuatro segundos, ¿vale? Y bajo los efectos del aumento, aumento de temperatura, creo que era, que era el que te permite, bueno, el que cargas la granada, básicamente, pues, ahora te permite tener dos esquives de Icarus cada cinco segundos. Y hablando de Head Rises, ¿vale? De el aumento de temperatura, que es al cargar la granada con el hechicero solar, han aumentado la duración de 10 segundos a 15 segundos, lo cual es un gran buff a esas granadas. También han aumentado la extensión, ¿vale? De esta, bueno, de esta habilidad, siempre y cuando consigas bajas desde el aire cuando esté activa esta habilidad, ¿vale? Y, por cierto, la duración de esta extensión es distinta dependiendo del enemigo que mates. Es decir, que si matas a un lacayo, no te va a extender tanto tiempo como si matas a un caballero, por ejemplo. Luego, la localización ahora aparece en el radar del enemigo cuando utilizas esa habilidad. No sabría que no lo hacía antes. Ahora, hablando del pozo de radiancia, han aumentado el daño que recibes de jefes de 0,25 a 1,5. No es tanto como la anterior supera, la que le habían aumentado el daño, pero, básicamente, puedes tener ese 0,25 de resistencia contra jefes si aumentas tu resistencia al máximo. Si tienes resistencia cero, pues causarán un 1,5 de daño contra ti. También, el daño que recibes... Bueno, sí, es básicamente lo que os estaba explicando. Por otra parte, la resistencia al daño contra enemigos, jugadores, ha aumentado de 20% a 40%. Es decir, que en PvP el pozo va a ser un poco más útil. También, los jugadores que están dentro del pozo son inmunes al congelar y a la ralentización de Stasis. Es decir, es bastante chetado en ese aspecto. El caso es que la espada se puede llegar a congelar y fragmentar por Stasis, así que os pueden destruir el pozo. Si, por ejemplo, te viene un hechicero con la super, os congelará primero la espada, la fragmentará y luego tendrá que congelaros a vosotros y fragmentaros para terminar con todos. También, en cuanto a la llama guiada, han aumentado la duración de 7 segundos a 10 segundos y han aumentado el buff de daño de 20% a 25%. Ahí está eso. Luego, en cuanto a la rama de abajo del hechicero solar, en cuanto a la caída del Fénix, han reducido el delay antes de que empiece la caída. Básicamente, caerás más rápido si lo activas. Y no solo eso, sino que podrás elegir una dirección a la que caer. Es decir, que en lugar de caer hacia el suelo literal, podrás elegir si caer un poco hacia la izquierda, derecha, adelante, atrás, y será genial para el PvP en particular. PvE también, ¿no? Pero el PvP será muy útil, la verdad. También, en cuanto al toque, ignición con la habilidad de melee, ¿vale? De lechicero solar. Ahora, las bajas con esta habilidad, ¿vale? O al quemar a algún enemigo, causarán que los enemigos exploten y quemen a los enemigos que hay alrededor, ¿vale? Y si mueren, también explotarán y causarán el mismo efecto. Así que ahí están otros buffs. Ahora, en cuanto al invocar tormentas, la rama del medio en particular, el alcance caótico, han aumentado la colisión del daño del entorno, ¿vale? Básicamente, para que sea igual al daño de colisión con el... Es difícil explicar eso. Es difícil explicar eso. Está bien. Eso está bien. Pero, lo importante, porque es que tenían que nerfearla un poco, pues, han reducido el radio de daño que causa en PvP contra los jugadores en un 20%. Porque actualmente, no es que atraviese paredes, pero si te lo ponen por una esquina, te van a matar, ¿vale? Si estás como a un metro, incluso a dos metros, no estoy seguro, está bastante chitado. Y lo han reducido a 20%. También, han reducido el rayo, ¿vale? Y la esfera de este... En PvP en particular, en PvP sigue siendo todo igual, pues, en PvP la han reducido en un 33%. Así que, bastantes nerfs a eso en particular. Ahora, en cuanto al invocar tormentas, es de abajo, ¿vale? El que tiene el alma de arco. Pues, el alma de arco ha aumentado la duración de 12 a 13 segundos, no es mucho, pero también ha aumentado el... Bueno, la velocidad a la que dispara, ¿vale? En un 10%, así que disparará bastante más en esos 13 segundos. También, ahora, la electroestática aumenta la velocidad de sprint cuando los aliados están cerca. Y también la caída de esta subclase en particular hace que dispares 5 proyectiles de arco al utilizarla. O sea, tendría que traducirlo mejor porque es que ahora mismo no me viene el nombre en español exacto de a lo que se refieren. Como os digo, no es lo mismo traducirlo literal que en el juego, pero se escucha interesante. Bueno, pasando finalmente ya a la subclase de vacío de hechicero, la rama del medio, distorsión nova en particular, ha aumentado el daño contra combatientes en PvN, fijaos, 73%. Eso es un buff increíble en PvE para distorsión nova. Merecerá muchísimo más la pena utilizarla. También, ahora, ya no va a reducir el movimiento cuando estés cargando o cuando estés cargado. Vas a ir súper rápido con distorsión nova y también ahora detona al lanzar la super. Es decir, que explotas al lanzar la super y posiblemente podamos matar enemigos en PvP al lanzarla de ese modo. En cuanto a la supernova de mano, han aumentado el daño contra combatientes en PvE en un 100% y han aumentado el tiempo en el que tienes que cargarla de 2,5 segundos a 3,2. Es decir, que tardas más en cargarla. Eso es bastante negativo de cara al PvP. Pero, en cuanto al PvE, teniendo en cuenta esa mejora, pues supongo que no está mal. Luego, también dicen que seguirán mejorando la experiencia de Stasis. Y bueno, yendo a lo importante que nos dicen, porque aún tienen que comentar más detalles y tal en adelante, nos dicen que en la temporada 15 habrán aún más aspectos y fragmentos de Stasis. Veremos qué tal se balancean en Crisol, habrá que verlo. De cualquier modo, pues sí, habrá que visitar a la desconocida Exo, que tendrá más información sobre cómo completar los requisitos para obtener más poderes de Stasis. Es posible que ya como que terminemos un poco con la historia de al menos la Stasis. Supongo que tendrá algún diálogo final después de obtener todos los aspectos y fragmentos. Pero sí, habrá una aventura en la que obtengamos probablemente tres aspectos, uno para cada clase y otros cuatro fragmentos, como hemos estado haciendo cada temporada. Luego, nos hablan de The Gauntlet, Cosmos. Os lo mencioné en el último vídeo, es un proyecto en beneficio, son donaciones benéficas a las mujeres jóvenes empoderadas, que es un grupo del área de Seattle y el objetivo básicamente es ayudar a estas jóvenes creativas, mujeres, a ser líderes y a cambiar el futuro a través de programas transformativos y colaborar con la comunidad y demás. Podéis informaros mucho mejor en la página, como no, ya hablamos de ello el otro día, pero básicamente al donar 25 dólares podéis obtener este emblema, si es que os interesan los emblemas exclusivos y apoyar esta causa en particular. Como os digo, tendréis el artículo abajo en la descripción si queréis saber más, pero al margen de eso, aquí nos mencionan varias sus citas que ya hemos mencionado en anteriores vídeos, así que por qué alargarnos más, ha sido suficientemente largo este vídeo. Espero que os haya gustado, o sea, definitivamente las subclases de luz se van a equipar unos buffs increíbles y mira que yo estaba contento con ellas, yo seguía usando las subclases de luz desde los últimos nerfs a stasis que no uso stasis en PvP al menos y es en plan, wow, que los vayan a bufear son aún más motivos para volver a usarlas y estoy súper contento con eso. Y bueno, con el resto de cosillas que os he mencionado, la verdad que son muy buenas noticias, así que decidme qué os han parecido abajo en los comentarios, espero que te hagáis un muy buen día, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!